Estudios del Mediterráneo. Doctor Mauricio Germán Fagiano. Defensas penales. Denuncias. Querellas. Derecho laboral. Despidos. Accidentes de trabajo. Trabajo en negro. Accidentes de tránsito. Derecho civil. Contratos. Divorcios. Juicios sucesorios. Consultas sin cargo. Estudios del Mediterráneo. Avenida Mitre 908. Teléfono 43-1325. Urgencias las 24 horas. Al celular 1552-1139. Más información www.mv.mv.mv.